30 muertes violentas se han contabilizado en Caracas desde el Jueves Santo hasta este Sábado de Gloria. En Petare acribillaron a dos hombres y un adolescente, Gustavo Gómez Morón, nos cuenta más. En el sector La Cañada del barrio, José Félix Rivas de Petare, ocurrió el triple homicidio. Dos hermanos y un primo fueron baleados por sujetos armados cuando jugaban bingo con unos vecinos. Se lo llevó, que no lo trajo. No aguantamos la violencia que hay en el país. Porque en la parte también donde yo vivo esos tiroteos todas las noches, que vivo en otro barrio. Tenemos que agachándolo. No podemos, no podemos, señor. Los hermanos fueron identificados como Wilson González de 30 años, quien trabajaba como mototaxi en una línea de Petare, y Mario González de 24, este último comerciante de ropa. Mientras que el adolescente de 17 años y primo de los dos primeros, no estudiaba ni trabajaba. Me tocaron la puerta y dijeron que lo habían matado. Cuando subimos ya no había nadie ahí, sino nada más ellos ahí tirados. En el barrio Obrero del Manicomio mataron de varios disparos a un técnico del canal de televisión de la Asamblea Nacional. Fue identificado como José Ramón Castillo Amado, de 33 años. Cuando estacionaba su moto en casa de un familiar, un delincuente lo sorprendió y le disparó. También en el sector Valle Fresco de la carretera Petare-Santa Lucía, asesinaron a un ciudadano colombiano identificado como Anuadel Gómez. Saliendo de una reunión familiar, le dispararon en la cabeza. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión.